Buenas, señora. ¿Ya vuelves al tajo? Pero, señora, si... si en breve va a ponerse el sol. Aún queda algo de luz. ¿Cómo ha ido el día? ¿Están labradas las tierras de los cerrillares? Sí, señora. Como le dije, le pedí a la raza que sus hombres trabajaran hasta la anochecida y así lo hicieron, sin que ninguno de ellos protestara. Me gusta esa gente. Mucho más que los patanes del pueblo que antes teníamos contratados. La raza dijo que sus hombres trabajarían igual o mejor con Saúl en prisión y he de reconocer que así ha sido. Tampoco los aprietes mucho. Señora, procuro no mandar más trabajo del que se puede hacer. He sido cocinero antes que Freyla. No está de mal recordártelo. Señora, vengo de los juzgados. ¿Y qué te pasa? ¿Acaso la fianza que ha decretado el juez te ha parecido demasiado alta? Mucho peor. El juez se niega a concederle la libertad condicional. Teme que el acusado pueda escaparse. Maldita sea. ¿Y no has podido convencerle de lo contrario? Todos mis esfuerzos fueron inútiles, señora. Me temo que la justicia seguirá su curso y el juicio se celebrará en unos días. No, no, no. No puede ser. No podemos ir al juicio. Y menos con todas las pruebas que tienen en contra de Saúl. Está decidido. Van a condenar a mi hermano al garrote, señora. Y no vamos a poder hacer nada para evitarlo. No podemos ir al juicio. 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 Gracias por ver el video.